y Yo lo que necesito es que me ayuden a construir mi casa y yo creo que eso es lo que necesitamos todo, todo. Yo lo necesito, yo lo necesito, yo lo necesito. Tres primas, pero está muy bien. Tres primas, pero no hay nada que hacer. Y son varios miles de personas que se tienen que albergar, entonces necesitamos un campo mucho más grande. Entonces esto es temporal, hasta tener ese albergue con todo lo necesario, servicios sanitarios, comedor, cocina, alumbrado, espacios para juegos, etc. Mientras hacemos la reconstrucción, podemos devolverle sus casas reconstruidas. Gracias, presidente. Ya regreso. Gracias a todos, ánimo. Adelante, adelante. Gracias, compañero. Adelante. 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 Gracias.